Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy os traigo un vídeo de masaje de pies. He traído a una víctima nueva que no quiere hablar, así que no le voy a obligar de momento, aunque ya sabéis que todos acaban cayendo. Yo no digo nada. Seguro le va a coger el gusto y acabará saliendo en el canal. Le voy a poner esta crema, que a ver si lo acabo ya de una santa vez, porque mira que le doy vueltas cuando hago story times y cosas, pero no hay manera. Este vídeo se lo dedico a Zeiko ASMR. Se me iba a dedicar a la Jessie, pero a la Jessie ya le dediqué la anterior y no puede ser siempre. Jessie, un beso. Y Zeiko ASMR, que me recriminó, que nunca le dedico un vídeo. Tenéis que pasaros por su canal, por aquí lo dejo. Y además tiene vídeos de masaje también. Muchos vídeos de masajes y todo eso, que os mola. Aparte hay muchas cosas más, ¿vale? Y bueno, todos mis amigos están en la cajita de descripción, como ya sabéis, ahí abajo. Y voy a empezar. Aunque estaba pensando que a lo mejor hubiera sido más guay coger la crema esa que utilizo de fresa para hacerle los masajes a Eri y Meri, que me gusta él. Pero bueno, mejor, así. Esto, esto me gusta también. Huele súper bien. Se ve, se ve. Me está mirando con cara de que haces loca. Pero me da igual. Un pelo, un pelo mío. Para los que os preguntéis dónde está Eri y Meri no volver a mi canal, si queréis saber qué pasó con ella, os dejo el vídeo por ahí arriba de mi cabeza. Y los que queráis que vuelva a la Arnoe, no sufráis porque va a volver. Y en cuanto a esta persona, creo que no puedo decir su identidad, así que, pero presiento que va a volver porque le va a coger el gusto. Me está poniendo los ojos en blanco. No digo nada yo. Que me cargó el poblado. A ver si luego voy a tener que recortar eso. Con lo que me gusta a mí recortar vídeos. A esta persona le gusta, le gusta fuerte como a, como a la Arnoe. Así que no penséis que le voy a romper un pie, es que esta gente es así, ¿qué le hago yo? A Meri no, a Meri le gustaba despacito. Más delicada. ¿Quieres decir unas palabras? No, dice que no, con el dedo. En realidad me dijo que diría unas palabras, pero luego se rajó. Dijo que iba a decir, hola, soy Epi. Me está poniendo los ojos en blanco otra vez. Bueno, no pasa nada. Me voy a callar un poco, ¿vale? No, no pasa nada. No, sí. ¿Quieres decir ese me dijo que quiero decir? No, sí. No, hey. No, no, no. Iba a decir que tiene los pies más grandes que los de Eri, pero no es verdad, porque Eri tiene unos pedazos de pies súper enormes. Tienes mucho frío. Dice que no. Esta persona está viva. Es que uno de los primeros vídeos que hice de masaje, ¿vale? Eso tú no lo sabes. A la Eri, Mery, estaba tirada en la cama, así como estás tú, pero vuelta para abajo. Y yo empiezo el vídeo contando, hostias, he tenido que devolver una cámara nueva, tal, porque se me murió. Y yo qué sé, YouTube reconoció que estaba diciendo que la pava estaba inmuerta, porque no se movió en todo el vídeo, se quedó dormida. Y yo le estaba haciendo un masaje y parecía una muñeca o una muerta. Y me lo censuraron, claro. Sí, no pasa nada, pero que no, que no, que Eri sigue viva. Yo no me la he cargado y no es por eso que no salgan los vídeos. Puedo hacer una prueba de vida. Tengo que subir a Instagram y contarme alguna historia actual que diga estoy viva con el periódico, ¿no? Pues esta persona está viva también. Mueve un pie. ¿Veis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Entonces no se acaban ni escuchando los sonidos ni nada. Entonces vienen los haters y me dicen, señora, usted no se puede llamar Alba ASMR, se tiene que llamar Alba Ruidos. ¿Qué te parece? A mí me parece bien. De hecho estoy pensando en cambiármelo. Esto es lo que le gusta que le haga la noeta. Gracias. Gracias. ¿Debo daño? Ok. Gracias. 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 No sois la puta hostia, nos vemos en el siguiente. Adiós. Dí adiós. Dí adiós con los pies. Dí adiós con los pies. Ya no ha ido igual, pero adiós.